Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video, hoy con la misma camisa Si alguien está, ve todos los videos y se dará cuenta que literalmente es la misma porque es en el mismo momento No ha cambiado mucho la situación en la que ha grabado una cosa y otra Dicho eso, el desmadre presidencial tomo 2 de parte de The Town Poop Subido hace dos semanas, antes de las votaciones oficiales de México Eh, ya ganó la Chedragui wey, lamentablemente Ay wey, créanme que hubiera dicho eso si hubiera ganado la Xochitl, conmigo razón Le hubiera dicho si hubiera ganado Magnes, no se preocupen, no se ardan ahí en los comentarios Es que siempre hay wey, o sea, no es broma que me sorprende la cantidad de vatos, de señores Que me comentan en los videos en los que yo digo, no pues todos valen verga y me dicen No, pero es que no debe ganar Xochitl, no debe, no, no, es lo peor que le pasó a México No, pero no solo eso, a mí me salieron los de Claudia Sheinbaum wey, también me dijeron No, la Claudia no debe ganar wey, saquemos a Moreno de la Xochitl, como un chingo de madrigo No, no estoy hablando, amigo no sé, esto no es el canal de un tío blanco hetero Esto es un canal de reacciones, así que eso no es largo mucho más la cosa Esto es de todo un pub, momento política de nuevo, veámoslo de risas Al fin y al cabo, ya México se fue a la verga Sin preve, algún simpatizante de Claudia me va a afonar wey Simplemente vamos a darle, no glorifiquen a ningún político wey, no mamen Vale Empezamos esto Este es el programa número uno de la televisión humorística El debate presidencial Es bueno este, eh Protagonizado Este, oh, what, espera, ¿qué? ¿Lo alargó más? Uy, amigos, se viene El debate presidencial Divin... no, creo que fue imposible, ¿no? Así que dije, el debate presidencial Protagonizado por el candidato con Chesuma de Máñines Con Shane Paul como la bruja de México ¿Qué trajo? Y se chiva, ¿ves? Como la gorda come pito A mí no me rio hasta en silencio La gorda come pito Hija de puta, se mamó la morra, ¿eh? ¿Ves? Como la gorda come pito Dirección, la de mi casa De rellen, por tu... Buenas tetas pájeros Les damos la bienvenida a este segundo desmadere presidencial Ok Organizado por el Instituto Nacional de los Memes Que tiene como finalidad impulsar la excitación A través de Don Lifanz de la candidata Xochitl Gans ¡No! ¡Qué horror! ¡No, sí, güey! ¡Qué horror! ¡Mis ojos, güey! ¡Yo soy Alejandro Cacho, el culote de Joancho Y desde estos históricos estudios Churubusco Te la meto bien, busco Me da mucho gusto saludar a mi compañera Adriana Pérez Con quien tendré el gusto de fornicar esta noche Adriana, ¿cómo estás? Gracias, gracias Un poco al término fornicar, güey Es Alejandro Cacho, igualmente Queremos recordarles que cada uno de ustedes Se vaya a chingar a su madre Queremos recordarles que cada uno de ustedes Tendrá 30 segundos Para venirse en mis tetas esta noche Xochitl Amorza Galvez De la coalición Fuerza para Cagar Buenas noches, candidata Hola, México Esta noche te quiero hablar desde lo más profundo de mi cutero Quiero comer todas las papitas de México Quiero construir un México hundido en la pobreza Que a ti y a tu familia le vaya de la verga Un México de Dios Literalmente, si los políticos fueran honestos Y esto va para todos, güey ¡Ay, es que el Morena es God! ¡Ay, no! ¡Es que el Prío es God! ¡No, es que! Es que, no sé, de Cuadra Miners Creo que en un movimiento naranja ni idea, güey Pero ya también es God, güey ¡Chinga tu madre, güey! Todos los políticos son una mierda ¡Vale! ¡Seguimos! Que a ti y a tu familia le vaya de la verga Un México de ojos fuertes Que puedas salir a la calle desnudo Gracias, candidata Es el turno de Claudia Sheinbaum B. Pardo De la coalición Sigamos Haciendo los Pendejos Llegada por los partidos políticos del PT Segundo Si te comes la Morena, candidata Buenísima Buenísima En este sexismo Oye, de Tom Pup, de verdad No sé que has escuchado opiniones mías Y es que algún Sé que ves este video que lo dudo De mí sobre tus pubs Pero es que este pub es buenísimo Los chistes son buenos Es que, mira, hasta el tipo de señas siempre está haciendo algo Y ni lo veo Con el gobierno de Andrés Manuel López Obrador Ha habido aumento en los impuestos Ha habido más bajas en los parques Ha habido más transformers Y es muy claro que bueno que la candidata transsexual del PRIAN Ha aceptado que es reptiliana Lo, ahora voy a decir cada uno de los logros de este gobierno Ninguno Gracias, candidata Es momento de escuchar ahora a Jorge Maynes A ver Maynes Eso es bueno Buenas noches Yo quiero iniciar este pinche debate Declarándole mi amor a la senadora Xochitl Galvez ¿Qué? ¿Quién es el vino? No dame, qué asco No, güey, no mames O sea, ganaste No te preocupes Luego te darás cuenta, Maynes Pero te darás cuenta que Le estabas cagando, güey Era una pinche botarga, güey No mames Yo quiero iniciar este debate Diciéndole a las niñas y a los niños Que Santa Claus no existe No Les agradezco con una seña Que me enseñó la comunidad sorda hace unos días A ver Cómanme el pito Si los temas la... Eso se dice, cabrón Te imaginas, me encantaría Que si dijeran esos mamadas, güey Sería más cómico que el real Se debató A lo largo de este segundo debate son En primer término Crecimiento del pene con la masturbación Y cerraremos con cambio de sexo Y desarrollo del Hal Life Les recordamos que Este po' hispano No tendrá el chiste de las reglas Esta edición A ver, estoy seguro Que es por lo de Illuminatus, güey Estoy muy seguro Sí pensaba hacer el chiste de nuevo Pero por orden directa de Illuminatus Tuve que dejarlo fuera En realidad me dio pereza hacerlo de nuevo Lo de Illuminatus, güey Lo de que El puto chiste de las reglas Yo ya siempre he dicho, güey Está bien que hayan referencias a Pubs famosos Pero siento que Si no hay Tampoco es para estar comentando eso, ¿no? No sé, güey O sea, sí, está chido tenerlo Pero ya como que Luego, ¿qué? ¿Será un video full lleno de referencias? Como que tampoco no, ¿sabes? Esta edición Cuenta con interpretación simultánea En tres lenguas indígenas A ver Vamos a ver ahora La pregunta de este padalustro Candidata Xochitl, mi pregunta es Dado que usted no la pone ¿Sería usted capaz de cachar con Ambrosio Frico Cuando te llegara a la presidencia? Qué gusto saludarte Y esto tiene una explicación A ti Tu papá Te abandonó Y te voy a meter Un aguacate por el roto Gracias, candidata La segunda pregunta relacionada al tema Porno Es de una artista De la comunidad full Va dirigida al claudiaceno ¿Creen que el futuro del arte Es el porno furro? Gracias por tu pregunta En efecto, uno de los temas Más excitantes Y por eso A partir del primero de diciembre Vamos a hacer 100 campos de concentración Para furros indígenas Gracias, candidata Amigo, ¿qué le pasaba? A lo contrario de lo que es Sara verga, por favor Claeacemba O aléjate de mi chilito Momento de escuchar la última pregunta ciudadana Candidato Jorge Maínez ¿Es verdad que se quiere coger A Paxi Paisa? Primero que nada A ver, ¿quién acertó? No, carajo, güey No cada quien, pero bueno Me haces una mamada Y quiero decirle también En respuesta a la pregunta Que lo que tenemos que hacer es Lo que tenemos que hacer es Darles novia de Asia A los jóvenes 7 de cada 10 jóvenes Son virgenes Por eso necesitamos que Soplas tiempo, candidato ¿Qué proyecto tienen Para el calentamiento global? ¿Quién quiere responderme esta pregunta, por favor? Yo propongo Que nos vayamos a Marte Qué chingados Hay que apagar el sol con agua Estaban todos bien pendejos Gracias, candidato Pero no está muy lejos De un vato en Guanajuato No sé si vieron ese TikTok O ese video O lo que no lo habían visto, güey Un vato en Guanajuato, güey Se puso literalmente a decir Que Que están a favor Bueno, que creo que Estaba a favor del maltrato animal O algo así Me quedé en plan de Lo dijo sin querer Pero igual es como Señor no sabe hablar Didato Vamos a escuchar La siguiente Pregunta Y te doy otro Jorge Maínez ¿Qué piensa de la fanta? ¿Qué fatal te la meto Hasta la garganta? Te mamaste Gracias Amigo Buen chat de mix, eh Me gusta mucho Se suena dentro de todo bien ¿Qué piensa de la fanta? ¿Qué fatal te la meto Hasta la garganta? Te mamaste Gracias Amigo Miguel Hidalgo Y H. Espirito Gracias, candidata Candidata Claudia Sheinbaum Le quedaron dos quesadillas Me las puedo comer ¿No? Quería Me comprometo que vamos a hacer Sabadazo dos Y además En el próximo sexenio Llevaremos el salario mínimo A diez pesos al mes Tiempo, candidato Tiempo Dice Puras mamadas Bien Hemos llegado Al final De este segundo Hispano de mierda Ahora cada candidatura Tiene un minuto Para su mensaje Comenzamos con usted Candidata Claudia Sheinbaum No olviden Que ante la dobra La más te dura Ok, bien Gracias, candidata Candidata Xochitl Galvez Adelante A ti, ciudadano Te invito Una cerveza Y a ti, Claudia Te invito Un vergazo Gracias, candidata Pero si ya mangué No han visto El nivel de shit Que hay en TikTok, güey Final del candidato Jorge Maynes Si es Que siempre pueda jugar Con mi pito En la escuela Que no descubran La tumba Que cabe en mi jardín Y que los abuelos Y abuelos Se vayan a la mierda Gracias Y a nombre De Tonto Gracias Buenas tetas Gracias totales Por quedarte hasta el final De este video Si te gustó Dale like Comparte Y suscríbete Nos vemos en el próximo video Chao Chao Más mirado Esa pregunta Esa pregunta es Muy personal Esa pregunta es Muy personal ¿Cuántos descubrieron Que ya todo un pub Es mujer, güey? O sea, lleva muchos años Diciéndolo, eh O sea, la pobre Lleva O sea, se refiere a sí misma En femenino Y lo ha dicho Y lo ha dicho Ahora cuando estaba La pregunta Creo que más de una vez Puede ser que no, eh Pero creo que sí, ¿no? Yo he visto comentarios por ahí Muchas gracias por ver el video Del día de hoy Muchas gracias por estar Recuerda suscribirte a este canal A mis demás canales Que están por aquí Un poco de Freddy El de juega Just Freddy Sí, son tres canales En los cuales hay contenido Muy diferente Que también me puede seguir en Twitch Hago directos ciertos días Ahí ya lo iré Planteando mejor probablemente Pero de verdad Que estoy haciendo muchas cosas por ahí Y hay mucho contenido Mucho tiempo Así que Si quieres pasarte Me harías un enorme Y gran favor Los quiero un montón Gracias por estar Gracias por siempre estar Así supongo que termina El tema de los debates El JTPH de debates Porque son un montón esta vez Si hay alguno muy bueno Que me haya perdido Me lo pueden decir En teoría esto acaba acá Pero puede ser que Si veo uno que esté decente Lo subo igualmente Ya pasó el tema de las votaciones Llevan varios días Pero oye Llego dentro de todo O sea Dentro de todo Hice lo posible Por venir aquí temprano Nos vemos Hasta la siguiente Bye bye